Pero hay algo que a mí sí, y que lo voy a tratar evidentemente con mucho respeto, pero que yo sí creo que se han pasado, y es el rollo de la paternidad. O sea, no me voy a meter evidentemente en detalles porque sé que hay muchos hilos legales y eres una mujer muy inteligente, y yo también, y los voy a cuidar. Pero yo creo que se han pasado, Pablina. O sea, yo sí veo a una mujer que quiere ser, no, no que quiere, que es mamá, con todos los pantalones del mundo, defendiendo a sus hijos, sacándolos adelante. Yo hace dos o tres días vi un pedazo de estos juicios, no sé cómo se llamen, careos familiares, no tengo idea. Que son públicos. Y que no pueden dejar de ser públicos porque un niño necesita privacidad. No yo, yo soy artista, soy adulto, escogí ser. Pero los tribunales en Estados Unidos de familia son públicos. Está fuertísimo eso. Todo bien. Miren, yo escogí a los papás, nadie los escogió por mí y también por eso no soy víctima. Hay que tratar. Pero el hecho de que soy una persona pública suena más. Pero ¿tú sabes cuántas mamás han luchado con los papás de sus hijos por sus hijos? Entonces, yo no quiero luchar por los hijos. Yo lo único que quiero es luchar por los derechos de mis hijos. Son muy diferentes. Porque mis derechos no son los derechos de los niños. Los niños tienen más derechos que los adultos. Porque son niños. ¿Cómo están tus hijos ahorita? Pues Eros tiene cinco años y es un tsunami encendido. Digo que es un tsunami porque es que es todo junto. Son todas las potencias naturales que te puedas imaginar. Nico es más reservado, más dulce. No entiende por qué el chiquito le pega si lo quiere. No entiende por qué es el determinante. El chiquito tiene mucha agalla. Y Nico, el niño único durante cinco años, pues es mucho más tranquilo. Se divierte mucho solo. Crea con su imaginación. Se llevan cinco años. Entonces, sí, tengo todavía a un medio bebé y a otro medio bebé. Bebé, porque los hombres siempre son bebés. Estos no. Estos van a ser sabios y lindos. Pero Dios me mandó dos hombres para entenderlos. O sea que estoy en ellos. Ellos son mis grandes maestros y les dedico mi mejor tiempo. En las medidas que se puedan, ¿procuras mucho la presencia de sus papás con ellos? Tanto como ellos lo quieran, por supuesto. Pero no exponiéndolos, no usándolos como un trofeo, no ganando dinero a través de exponerme a los niños en las fotos, en los parques. Un niño no es un trofeo. Es un ser humano. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tus hijos? Lo que más disfruto hacer, nada, un picnic. Irnos de picnic a la playa, un parque, con una hamaca, con los perros. Camping. ¿Qué es lo mejor, por ejemplo, de Andrea, que le dejó su papá? Evidentemente ustedes como pareja, todas las personas que nos hemos separado, hay momentos buenos, hay momentos malos, como dices tú. Sí, yo soy una mujer fuerte, así empezaste la entrevista. Y es, a ver, pareja, yo soy esta. ¿Esto te enamoró? ¿Esto te va a alejar? Esta soy. No, no dudo. A mí eso no me importa. No me aleja de una pareja. A mí lo que me aleja de una pareja es que se acaba el buen rollo. Cuando una pareja te empieza a querer menospreciar, a querer atacar, no, no puede vivir con eso. ¿Qué le ves bueno de Colate, Andrea? Es muy cálido con la gente, muy directo y se mueve bien en cualquier ámbito. Es un niño bastante maduro para su edad. Y a Eros, ¿qué le ves increíble de Gerardo? Todo. Él, él, espero que me equivoque, ¿eh? Porque digo espero porque esta carrera es demasiado esclavizante, pero tiene mucha música. Lo trae en el ADN y también va a tener que manejar mucho su fuego. O sea, tiene esto que yo tengo, que lo tenía mi papá, que es... A los 18 yo era incontrolable porque ahora pues has aprendido mucho de tu carácter, de ti, de lo que no quieres de ti. Pero he trabajado mucho en mí a lo largo de mis últimos 10 años de muchas formas. ¿Te sientes contenta de los papás que les escogiste a tus dos hijos? ¡Qué buena pregunta! Soy muy afortunada. Están hechos con mucho amor y están, han llegado en un momento en donde me he realizado plenamente. Entonces me he dedicado mucho a ellos. ¿Has encontrado en este tiempo los errores también que tú como pareja o como mamá has hecho? Sí, olvídate muchos. Sobre todo cuando eres mamá te vuelves muy aprensiva. No quieres que ellos se caigan, se quemen, y no siempre vas a poder estar ahí para prenderles la luz o para... En el camino, digo, hasta dentro de... Ellos están muy jóvenes, muy chiquitos. Están chiquititos. Están chiquititos. Pero sí, yo cuando lleno su agenda de cosas trato de no llenar su agenda. Son niños, ¿no? Tienen karate, tienen música, pero no les voy a poner... Porque quiero que sigan siendo niños hasta que ya no quieran. ¿Qué crees que a cada uno de ellos, de tus hijos, es lo que más le gusta de ti? A mí, por ejemplo, mi mamá ya no está, mi papá ya no está. Al igual que lamentablemente tu papi. Y yo me acuerdo tanto de los abrazos de mi mamá. O sea, yo hoy daría la vida por un abrazo de mi mamá. O sea, ¿qué crees tú que hoy, afortunadamente ustedes que están presentes los tres, es lo que más le gusta a Andrea y lo que más le gusta a Eros, de ti? Lo que más nos gusta es estar juntos. El estar todos en pijama constantemente, como que si fuera un domingo eterno, fue un gran regalo de la vida. Yo la verdad, Pau, te quiero agradecer muchísimo el tiempo. Te agradezco mucho la plática. Pero además del tiempo y la plática, te agradezco la sinceridad. Siempre he sido una persona muy derecha, pero sí sé que es difícil hablar de algunos temas. Te agradezco muchísimo que abras tu corazón tan lindo como lo abres. Yo, como te dije, sí, desde yo fui... Yo hoy me siento muy honrado en poder platicar con todos ustedes, porque yo, antes que poderme sentar a entrevistar a alguien, yo fui fan de todos ustedes. Yo soy igual que toda la gente que nos está viendo ahorita, que está feliz, escuchando la historia de si, que Benny, que si tal, que si se resuqueaban, que si no, que si tú llegas hasta el casting, que si mamá, tal, que cómo es tu hija. Yo estoy feliz desde mío, desde tal, desde un millón de cosas, desde admirar a la gente que está alrededor de ti. Pero yo no hay nada, 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 Pau, te lo digo ahorita, yo no hay nada que hasta hoy admire más de ti que la forma en la que tú has sido madre. Eso es para mí lo que más admiro. Y vaya que es mucho decir, porque tienes una carrera muy bien hecha y con trabajos y con caídas y levantadas, pero la carrera no tiene un problema. Pero esa mamá que tú has sido, esa mamá la que tú eres, esa mamá que defiende a sus hijos, esa mamá... Porque tú lo dijiste, qué mamá no se ha peleado con papá, qué mamá... Y no estoy diciendo tampoco, es como, ay, no, y entonces Paulina es una palomita y seguramente en una relación era una palomita. No, seguramente también si yo fuera tu pareja, también hubiera dicho, Paulina, a ver, ¿por qué me hagas esto? Pues nos pelearíamos, ¿no? Quizá porque no soy catedrático ni me viste como Indiana Jones, pero... Pero seguramente discutiríamos, porque somos intensos. Somos intensos. Pero me encanta la intensidad verdadera, no la prefabricada. Yo no necesito conseguir chamba, ¿me explico? Yo me conseguí una chamba haciendo, todos los días. Y claro que a veces veo a mis amigas que tienen niños de 30 años, de 29, de tal. Yo quise una carrera y ahora tengo a mis hijos y por eso escogí en qué momento. Y no lo digo como algo... Soy un ser humano, que soy vulnerable, que me equivoco y que a veces no sé qué camino escoger y que en base a eso se desarrolla la vida para bien o para mal. Pero hay que ser bien conscientes. ¿Sabes lo que he aprendido con el tiempo? A escuchar a tu intuición. Cuando estás trabajando, estás en la vida cotidiana, llegas tarde, subes, bajas, tu primo, tu... Estamos muy ocupados en la vida cotidiana. No escuchas tu intuición. Pero cuando estás... Dices tú que has descubierto la meditación, que haces terapia. Yo hago terapia. Descubrí el yo y la meditación. Y cuando estoy bien, que no siempre, porque uno no siempre está perfecto, no durmió sus ocho horas. Hay algo que siempre te... Pero cuando encuentras tu paz, por más que haya una tormenta afuera, tú mantienes tu centro. Y de esa manera te puedes dirigir mejor. Entonces, hay que dormir bien, hay que comer bien, y hay que huir a la intuición, porque si la escuchas, no te vas a equivocar. Completamente de acuerdo. Dicen que la intuición es 90%, eso es científicamente comprobado, 90% más certera que la razón. Es impresionante cuando un corazón nada te está diciendo algo. Lo que pasa es que a veces nuestro cerebro nos convence de hacer otra cosa, cuando toda nuestra alma y nuestro corazón nos está diciendo haz esto por eso. Yo creo que tú has sido muy intuitiva por esta carrera, por este trabajo. Y quizá, como todos nos hemos equivocado en algunas otras cosas, pero también has sido muy intuitiva como madre y como ser humano. y hoy me encanta poder platicar contigo. Y yo te quiero obsequiar algo, es algo muy sencillo, pero que para mí representa mucho de lo que estamos platicando. Tú dijiste, me empezaste la plática lindísima, diciendo, si soy intensa, si yo hasta de chavita no sabían, se me decían, oye, tranquilizamos a tu hija, o qué, tal. La gente que es así es gente que tiene un corazón gigante. Y yo creo, te hablaba del corazón, porque yo creo que te quiero regalar este corazón, el cual, para mí, representa lo que realmente ha hecho que tú puedes hacer ese corazón con estos, con estos niños. Y es lo que realmente hace esa base. Es un relicario muy chiquito, que me encantaría que lo lleves cuando tú lo decidas, donde vienen tu mamá y tu papá. Y donde, y donde vienen Andrea y Eros. y yo creo que esto es, por supuesto, yo creo que esto es realmente, Es precioso. Yo creo que esto es realmente lo que, lo que hace. Y aunque hoy tu papi no esté aquí, Muchas gracias. Sé lo que él ha hecho para que tú seas esa madre que eres. Y yo creo que hoy, afortunadamente, tu mami, que la quiero tanto, ha hecho por ti. Hay algo bien lindo. Tú alguna vez dijiste en una entrevista hace mucho tiempo que tú no querías estar diciendo ni aclarando cosas como me lo dijiste porque tu mamá te había enseñado que no había que aclarar nada. Sin embargo, tu mamá es tu mamá. Y cada vez que hay un problema fuerte de Paulina en México, estés en Madrid o en Dubái, la que sale a defenderte es tu mamá. Y hoy, cuando yo te veo luchando por los derechos de tus hijos y diciendo, no estoy diciendo que todo esté bien o que todo esté mal del otro lado, simplemente estoy diciendo, yo veo una mamá rompiéndose la madre y sacando la garra por sus hijos como su mamá le enseñó y como su papá aún no viviendo con ella en la misma casa le enseñó. Y por eso queríamos esta producción regalarte ese relicario porque creemos que toda esa esencia que tienes hoy tú está en estas cuatro fotos. Completamente. Ábremela otra vez porque es que me pongo nervioso. Me encantó. Gracias. Y me pongo tan nerviosa de amor y de cariño. Miren, a lo mejor no lo transmito porque sé manejar muy bien mi temple, Jordi, pero mira mis manos. Vean las manos de Paulina, por favor. O sea, estás llorando por las manos. Sí. Gracias. No, no tiene nada que hacer. Es muy lindo, muy especial. Es algo 100% real. Es algo que... ¿Qué eres? O sea, esa niña, esa niña por potitos, esa niña flaquita, esa niña esperando a convertirse en mujer, esa niña es la persona que realmente se ha convertido en lo que eres hoy. Gracias. Muy chulo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Te adoro. Gracias. Muchas gracias. Y me da mucho gusto verte tan... Gracias. Tan feliz, tan contenta y tan aterrizada. Que le siga yendo tan bien en lo profesional. Pero eso ya a mí me da lo mismo. Yo te quiero ver, seguir viendo tan contenta y tan guapa de alma como te veo hoy. Gracias. Los quiero muchísimo. Gracias a todos. La disfruté. Qué bueno que no chupé porque olvídense. No me voy. Ay, sí. ah. Ah, Ah, ah,